Como saben las cajas de principios de diciembre normalmente no son tan buenas, la gente prefiere siempre esperarse a las cajas de principios de enero, bueno finales de diciembre, pero hoy vamos a ver si realmente esto se cumple con esta caja. También les se ven en este nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, primero que nada resumen rápido de lo que es la caja, esta nos introduce algunos nuevos arquetipos pero también trae soporte para viejos decks, Red Ice, Bujin, Fire King. Empecemos primero con lo que es Red Ice, que literalmente nada más es una sola carta nueva, digo sacaron una nueva habilidad hace rato, donde a muchos jugadores Red Ice pues no les gustó, pero ya con esto la nueva habilidad se hace un poco más viable, ya que este puede destruir el monstruo Meteoro que antes teníamos, ya que también es un nivel 6, ya no necesitamos al otro wey y que este en el cementerio nos sirve muy bien para recuperar la fusión, todavía falta definir si realmente es mejor esa nueva habilidad junto con este wey o se prefiere jugar como antes. Probablemente les puedo decir que todos están prefiriendo la nueva habilidad junto con este wey, pero no sabemos si es porque quieren probar este nuevo deck, la nueva carta. Pero bueno, luego de eso también tenemos soporte para artibrujas, muy buen soporte para ellas, desgraciadamente ya no hacen mucho que digamos, desgraciadamente tardaron mucho en sacarlo. También en sacar de la banlist, justamente en nuestras predicciones de qué cartas deberían de salir de la banlist, mencionamos la carta de las artibrujas que pocos días después sacaron precisamente. Y es que sí, no tenía ningún sentido ya dejarla ahí, y ahora incluso recibió un soporte y no pudieron hacer nada, pues bueno, aún más razón. Para que vean que si hay muchas cartas que en realidad no merecen seguir en la banlist. Pero bueno, llegamos con los Bujin, tienen nueva protección. Esto más que nada también viene porque en la anterior caja, bueno la Build Deck Box, trajo también nuevas cartas para los Bujin. Entonces más que nada dividieron el soporte entre esas dos. También para los puños de fuego les sucedía exactamente lo mismo. Pero bueno, por el momento parece que no están haciendo nada. Vale, ahora sí nos vamos a los nuevos decks. Bueno, nada más recordarles que reimprimieron a este wey aquí. Tiene sentido, es una caja de guerreros. Vale, ahora sí, los nuevos decks. Primero, los antiguos guerreros. Un deck que para los que jugaron Master Duel saben que es un deck con mucho hype, ya que en uno de los eventos creo que fue el mejor deck, en uno de los primeros eventos. Entonces es un deck que está en la mente de muchos. Y sí, ahorita como vamos a ver, va a ser el deck más usado de esta caja. Lo único malo es que sí es un poco costoso. ¿Por qué? Porque incluso el monstruo del extra deck, que es este, quieres por lo menos dos copias. Pero también te sirve tener tres copias. Y obviamente las otras dos cartas, que es el monstruo UR y la carta de magia SR, esas sí las quieres a tres copias porque son tus buscadores. La carta de magia, si tuviste mala suerte y no la sacaste tanto, podrías dejarla con menos copias. Pero sí, el monstruo sí o sí lo quieres a tres. Vale. Y por último, ahora sí nos vamos al arquetipo de asombrosos, los Amazement. El cual, igual que el nuevo arquetipo, también tienen tres cartas UR y SR. Y creo que de la misma manera, dos de las SR, tanto este monstruo como la carta de magia, las quieres de preferentemente a tres copias. Creo que la carta de magia más que esta. Y este, de preferencia, a dos copias. Entonces, prácticamente lo mismo que los guerreros antiguos. Y lo genial es que parece que este deck se está combinando con otros, especialmente con los de trampas. ¿Por qué? Porque este se puede invocar cuando se activa una carta de trampa precisamente. Entonces, tus decks de trampas fácilmente lo puedes invocar. Tienes una invocación de gratis. Y lo puedes usar con su propio efecto. Si es que tienes más cartas de trampa, tú de los Amazement. O puedes usarlo para otras invocaciones. Pero bueno, vamos a la clasificación de popularidad. Aquí, como siempre, nos muestran cuáles son las cartas más usados dentro de los rangos altos de a partir de Platinum en adelante. Y aquí podemos ver en los monstruos que en primer lugar tenemos a los Neos, luego Blue Eyes, luego Dark Magician, luego los Tenis, luego las Life Twins y ahora sí empezamos a ver algo de la nueva caja que es los antiguos guerreros. Un poco combinado con las Lunaluz. Eso quiere decir que se juegan prácticamente igual, tanto uno como el otro. Y ya luego vemos cosas como Orcus y Speed Rates. Pero bueno, vamos a ver si también las cartas de magia nos muestran un poco así. Tenki está más arriba que incluso los Tenjis, los Magos Oscuros y los Blue Eyes. ¿Por qué? Porque como ya vimos, hay dos decks que lo usan, que son las Lunaluz y los Antiguos Guerreros. Entonces, es normal que este se vea un busteo. Pero luego sí vamos a ver las cartas por separado de cada uno de esos arquetipos, que son esta carta de magia precisamente y la Lunaluz. Ahora sí, están en el mismo orden que los anteriores monstruos. Y de carta de trampa creo que no hay mucho más que esta carta de trampa de los Antiguos Guerreros. Y se me hace ya, pero pues sí, también vemos un poco el mismo orden, ¿no? Ya nada más pueden apreciar otros decks, como por ejemplo los Twins, los Esforce y cosas así. Vale, y luego del Extra Deck. Aquí creo que no hay nada. Según yo, bueno, tenemos que ver si está el nuevo Synchro que nos dieron en la promoción. Desgraciadamente la caja pues no ayudaba mucho al Synchro, así que supongo que no. Yep, efectivamente, no hay nada. Ah, no, sí, si hay algo al Extra Deck, que es este güey. Se me había olvidado por completo, pero bueno, está en el mismo orden, de todas maneras. También vemos las Life Twins y todo eso. Vale, y ahora sí, en habilidades, vemos primero que nada las habilidades más populares, Leyenda de Héroes, Vínculo Eterno, Dimensión de Juegos Azules. Y luego, ahora sí, vemos la habilidad de Tenki. Y sí, aquí podemos ver, ahora sí, cuál es el mejor deck que usa el Tenki, ya sea Lunaluz o Antiguos Guerreros. Primero que nada vemos cartas para ambos decks, que son los Lynx, que son la formación de Fuego Tenki y que es el Puño de Fuego Rey Tigre. Pero aquí ya vemos por lo menos un Antiguo Guerrero, entonces ya sabemos que los Antiguos Guerreros sí superan a las Lunaluz. Ojo, todo esto es en cuanto a uso de a partir de Platino. No quiere decir que sea lo mejor. Para eso, vámonos a lo siguiente, que es en análisis un poco más competitivo. Empecemos a ver todos los decks que por lo menos usan una nueva carta. Y aquí, por mucho, vemos a los Ancient Warriors, los Antiguos Guerreros, seguido por Red Ice. Me impresiona, pensé que Red Ice hubiera sido el más usado, ya que es un deck muy querido. Y ya luego vemos otras cosas como Life Twins, que obviamente tú dirás, ¿pero qué está usando Life Twins nuevo? Pues bueno, como dije, los Amazement se están combinando. E incluso, Amazement puros es superado por Life Twins Amazement. Pero bueno, ya sabemos que Life Twins en sí es muy bueno, entonces por eso es que lo supera fácil. Pero bueno, y los demás decks que tampoco son de la nueva caja, igual, Amazement se están combinando con ellos. Pero bueno, todos estos son decks que por lo menos han llegado a Rey de Duelos. O que también han tenido una buena racha de victorias, o que también han llegado a topear en algún torneo. Pero bueno, vamos a compararlo con lo que son todos los decks actuales, no nada más los nuevos decks. Bueno, los que usan nuevas cartas. Y ahora sí, ya vemos un poco más de decks. Antiguos Guerreros sigue estando en primer lugar, sigue siendo el más usado, seguido por los Tenjis, que son el Tier 1, los Life Twins, Red Ice, Salamangreit, Altergeist, Lunaluz y Speedrun. Y aquí nos sigue impresionando que Antiguos Guerreros, supere incluso al Tier 1. Eso quiere decir, ¿me va a convertir en el Tier 1? Pues bueno, antes tenemos que analizar cuántos de estos decks han topeado en torneos. Porque recuerden, aquí también vemos Reyes de Duelos, y como ya sabemos, muchos decks pueden llegar a Rey de Duelos. Entonces, ahora sí, los torneos nos dicen un poco más de información. Y aquí, por desgracia, no vemos para nada a los Ancient Warriors. Creo que nada más dos, si no es que uno, ha topeado en un torneo. Eso quiere decir, prácticamente ninguno de esos 35 ha llegado a quedar en el Top 16. Entonces, sí se ve muy mal para ellos de que sea el deck más usado, pero que no haya logrado topear. Pero así ya vemos muchos más decks que son parte de la Tier List. Y por desgracia, no vemos ningún deck de la nueva caja, más que las Life Twins, que algunos están usando cartas de los Amazement. Y si se fijan en la primera línea y la segunda línea, vemos que de los 21, 8 están usando cartas nuevas. Quiere decir, la mitad de los decks. Y en cuanto a torneos, de esos 8, 3 han llegado a topear en torneos. Eso quiere decir, una cuarta parte de esos 12 decks que vemos hasta abajo. Entonces, con esto podemos definir si la caja es buena, si la caja es mala. Pues bueno, desgraciadamente nada más tenemos ese pequeño deck de Life Twins que está tratando de salvar la nueva mini caja. Pero en sí es necesario. Yo creo que Life Twins sin ellos también pueden estar muy bien. Pero pues la verdad es que no es tan necesario. Digo, si fuera necesario, obviamente habría más Life Twins con esos decks. Digo, con ese Engine de Amazement. Entonces sí, aquí se deja un poco al aire. Yo, en mi opinión, creo que si no hubiera salido la caja, hubiera dado exactamente lo mismo. El meta hubiera estado exactamente igual. Lo único que le da diversidad es a la subida a Rey de Duelos. Que vemos en Platino, Leyenda y Rey de Duelos. Otro deck en forma de Ancient Warriors. Pero en sí, dentro del meta, dentro de torneos, parece que no se van a ver. Como dije, queda un poco al aire. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Ustedes pueden hacer sus propias conclusiones a partir de los datos mostrados en este video. Bueno, aparte de eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos mis miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Y les mando a todos un gran saludo. Nos vemos en la próxima. Bye.